Mira, ya empezó a llover. Estaremos allí en 15 minutos. ¿Y dónde vamos? A un buen restaurante que conozco. Bueno, al menos antes estaba. Espero que siga allí. Ha pasado mucho tiempo. ¿Para qué conocer un restaurante lejos de todo? Fui a comer allí un par de veces. ¿Con quién? ¿Con Cristina casó? Fui allí con mi madre y mi padre. Yo era un niño. Estábamos de vacaciones. Ni siquiera recuerdo si he estado ahí con Cristina o no, pero yo voy cada vez que vengo a Estambul. ¿Y ahora qué? No pasó nada. ¿Por qué me recuerdas a Cristina? ¿Estás celosa de ella? Ay, por Dios. ¿Era simple curiosidad? Hola, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Llegaron justo a tiempo. Lleve mucho, ¿eh? Pobres turistas. Alojamos montañeses aquí ayer. Fue agradable la mañana. Muy bien, ¿y qué les gustaría? Lo que tenga. Le dejo la elección a usted. Queremos tener una velada agradable. Celebramos nuestro aniversario de matrimonio. Oh, felicitaciones. Gracias. Gracias. Estamos, ¿cómo me gusta? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me gusta? enojado. Esa llamada era muy importante. Y tú volviste a defenderlo. Lo estás haciendo de nuevo. Está bien. El que yo crea que no lo hizo no quiere decir que estoy enamorada de él. Es que no puedo controlarme. Yo siento que tú todavía... Aquí están los jugos. Gracias. Les traeré la comida ahora. Lo defendí porque sé que él no lo hizo. Mustafa no es un asesino. Yo lo conozco. Vural me rogó que lo matara esa noche. Me rogó llorando que lo matara. Entonces, si Mustafa fue allí después de mí, si él le rogó también a Mustafa, y si él fue lo suficientemente valiente para hacerlo, probablemente en ese momento se vengó. Si hubiese sido tan valiente, te hubiese disparado. Le diste el arma y querías que te matara. Luego tuvo otra oportunidad. Él podría haberlos matado a los dos, pero no lo hizo. No pudo ser. ¿Quién estaría más contento de que yo fuese acusado de asesinato y fuera a la cárcel? Él me tendió una trampa. Dijeron que las huellas que venían desde el mar le pertenecían a él. Entonces, ¿por qué no llaman a la policía? Se trata de una información importante. ¿Cómo alguien sabe que Mustafa es el asesino? ¿Por qué no informan en su contra y lo denuncian a la policía? ¿Por qué creer que es él el asesino cuando pueden ser los de Azharán que quieren culpar a Mustafa? ¿Quién crees que querría crear problemas el día antes del juicio? ¿Quién querría que tú estuvieses enojado con Mustafa? No estoy intentando defenderlo, pero quiero que pienses las cosas con un poco más de claridad de lo que lo estás haciendo. En realidad, puede que tengas razón. Muchas gracias. Nunca comí pescado cuando niño. ¿Por qué? Me sentía triste cuando los miraba a los ojos. Y ahora te comiste hasta la cabeza. Evenine siempre me limpiaba el pescado. Así que eras un niño malcriado. Con respecto a la comida, ¿sí? ¿Y tú? No sé. La verdad es que nunca nadie cocinó para nosotros cuando niños. Mi pobre mamá siempre estaba enferma y cansada. No, no fue una niña malcriada. ¿Y con respecto a la escuela? Yo era muy perezoso. Me gustaba abreviar las palabras. Por ejemplo, en vez de Águila, escribía AGL. Evenine siempre estuvo ahí. Terminaba mi tarea porque ella me daba un premio al final de cada línea. Solo por eso la hacía. No eras perezoso, solo eras mimado. Ella siempre me leía todo primero para enseñarme después. Así que se graduó conmigo prácticamente. Salí del colegio solo gracias a ella. Te dedico la vida solo a ti. ¿Y nunca se enamoró? Por supuesto. Vamos, debe haberte contado. ¿Quieres que me ponga triste con esto? No seas ridículo, no lo sé. ¿De verdad no te contó? ¿Cómo podría saberlo? Nunca hablamos estas cosas. Además, no me atrevo a preguntarle. Bueno, iba a casarse con alguien y decidieron no hacerlo. La vi llorando muchas veces, aunque ella me decía que nunca lo amó realmente. ¿Y por qué no se casaron? ¿Él la engañó? La madre de él no quería. Porque ella tenía un niño a su cargo y ella, por supuesto, no quería abandonarme. O sea que fue por mí. ¿Sí? Bueno, es la historia que escuché de nuestros vecinos. ¿Pero y él? Yo creo que hubiese querido casarse sin importar qué pasara, pero cuando Ebenayn peleó con la madre de él, él decidió separarse de inmediato. Después nos enteramos que se casó con otra mujer. Ella no quería parecer triste cuando yo estaba cerca, pero sí lo estaba. estaba muy triste. Tú significas todo para ella. Lo sabes, ¿verdad? Yo creo que quedamos a mano cuando ella no me pasó la carta. Yo no dije eso. No te dio la carta porque pensaba mucho en ti, porque quería protegerte. ¿Qué habrías hecho tú si fueras ella? ¿Harías lo mismo? ¿Le habrías dado esta carta a un niño pequeño? Desearía haber amado a mi padre, pero... nunca tuve la oportunidad. ¿Pero acaso eso es culpa de Ebenayn? Él te dejó, él nunca te llamó. ¿Qué más podía hacer ella? Tengo razón en odiar a mi padre, entonces. Estoy hablando de las cosas del pasado. Me refiero a que tu padre tuvo sus razones para no llamarte. Él te lo dijo, pero ¿cómo podría ella saberlo? Pensó que él nunca regresaría. ¿Cómo no puedes ponerte en su lugar y comprenderla? ¿Qué más podía hacer? Sí, entiendo. Mi madre no me amó y mi padre me abandonó. ¿Qué podía hacer, Ebenayn? Las carreteras están cerradas debido a las fuertes lluvias. No puede ser, no nos dimos cuenta. No pueden ir a ningún lado con este tiempo. Espero que no tengan nada urgente que hacer. queríamos irnos con luz de día. Imposible. No podrían irse ni siquiera nadando. Tendrán que esperar hasta que pare. Nada que hacer, tendremos que esperar. No tienen otra opción. ¿Cómo estuvo el pescado? ¿Quieren algo más? Estamos bien por ahora, gracias. Qué bueno, sí. Gracias. Creo que seguirá lloviendo. Uf, pierden las esperanzas. Esta noche no podrán viajar. Igual veremos qué pasa después. Además, no tenemos hambre ni frío, ¿verdad? Es verdad. Pueden ir a dormir cuando estén cansados. La habitación está lista. Todavía no tengo sueño. Yo tampoco. En 1987, hubo una gran nevazón. Y en 1995, estábamos inundados hasta el cuello. De haber sabido esto, no habría llegado tan lejos. El invierno se acerca. Uno nunca sabe. Pero qué bueno que podemos quedarnos aquí. Aquí está el baño. ¿Pueden ser dos habitaciones? Solo tengo una. Bueno, hay una más, pero yo duermo ahí. Pensé que estaban casados porque vi sus anillos. Los di por sentado. Sí, así es. Estamos casados. Entonces, entren. Vamos, adelante. Vamos, adelante. Vamos, adelante. Vamos, adelante. Vamos, adelante. Vamos. Vamos, adelante.